Muy bien, vamos a continuar con nuestra tercera lección del diagnóstico con escáner en su modo de flujo de datos. El tercer parámetro que vamos a estudiar ahora es el de la temperatura del motor, reportada por el sensor de temperatura del anticongelante. Bien, como sabes, ese sensor es de coeficiente negativo. Esto significa que entre más aumenta la temperatura, su resistencia eléctrica disminuye y viceversa. Muy bien, pero para nuestros efectos de nuestro curso de estudio, lo que nos interesa es buscar la temperatura que el sensor está reportando. Y aquí en todo el flujo de datos, en esta columna, lo vamos a encontrar aquí, en la tercera posición. Ahí dice Engine Coolant Temperature, que es temperatura del anticongelante del motor. Y vemos que en este momento, mientras el motor está funcionando en 1800, 1200, en sus revoluciones normales de operación, la temperatura, como es normal, va a ir subiendo y en este momento se encuentra en 74 grados centígrados. Aquí leemos el valor numérico de la cifra que nos reporta el escáner y en esta columna vemos las unidades en las que nos la reporta, que es en grados centígrados. Si por algún motivo tú quisieras cambiar de la escala de grados centígrados a la escala de grados Fahrenheit en tu propio escáner, lo puedes hacer. La gran mayoría de todos los escáneres disponibles en el mercado tienen la función de cambiar de la escala decimal a la escala inglesa. Entonces, si en este momento quisiéramos cambiar de grados centígrados a grados Fahrenheit, nada más cambiamos aquí en este botón de la columna de funciones, hacemos clic y vemos cómo cambió de grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, en este momento el número ha cambiado a 176 grados Fahrenheit. Si lo cambiamos de nuevo, observa bien, cambió a 80. Y de nueva cuenta, si queremos visualizarlo en forma gráfica, también podemos ver su comportamiento del aumento de temperatura a lo largo del tiempo. Entonces, en este momento la grabación está a punto de terminar y va a regresar al inicio. De cuando el vehículo, cuando recién lo empecé a someter a las pruebas, en un principio estaba en 64 grados centígrados, ahí subió a 65 a medida que el motor ha ido operando. Y en el escáner estoy leyendo paulatinamente, poco a poco, el aparato me va mostrando los pequeños incrementos de temperatura conforme el tiempo va cambiando. Como vimos en un inicio, estaba en 64 grados y ahorita ya está en 67. Ese es el tipo de conducta del monitor de la temperatura que tienes que estar cuidando a medida que haces el escaneo. La temperatura, su tendencia natural en un motor es a la alza, tiene que ir subiendo. Y el escáner, si todo está en orden, la temperatura va a ir subiendo. Si no hay fugas, si el sistema de enfriamiento está en orden, si el sensor está correcto, si no hay ningún problema con el sistema de enfriamiento y además eléctricamente el circuito del sensor de temperatura del anticongelante está en orden, entonces tu escáner va a poder ir monitoreando la temperatura que el sensor le está reportando a la computadora. Que como tú lo puedes apreciar aquí a lo largo de todo el proceso que estamos aquí atestiguando en este monitoreo, hemos visto como la temperatura ha subido 10 grados desde que empezó en 64 a 74 y ahora está en 75. Y si así lo dejamos, va a llegar hasta la temperatura máxima que tenemos aquí registrada. Como te puedes dar cuenta, monitorear la temperatura realmente es algo muy sencillo. No debería de ser más difícil con respecto a otros parámetros que vamos a revisar más adelante. Simplemente es estar familiarizado con que la temperatura va a ir aumentando poco a poco a medida que el motor va alcanzando su temperatura normal de funcionamiento. Muy bien, ahora vamos a pasar con el estudio del siguiente parámetro en nuestro curso de lecciones de diagnóstico con escáner. Vamos a ir ahora a la cuarta lección.